Quiero que te enteres de que te tome hablando a vos Para cuidar hacia lo que quiere que te cuelga hacia el amor Y que en la noche se haya perdido en el tiempo de los dos dos Que te haga con conciencia y creas que haya sido tu Dios Ya no te pierdo, no es justo nada Su gran felicidad, un buen silencio, un buen mal Ya no te pierdo, no es justo nada Un buen silencio, un buen mal Yo quiero que te enteres de que la gente se escuchó Que te mataron a las manos y que sepan todos los ojos Yo quiero que te enteres de que la gente se escuchó Yo quiero que te enteres de que la gente se escuchó Yo quiero que te enteres de que la gente se escuchó Yo quiero que te enteres de que la gente se escuchó Yo quiero que te enteres de que la gente se escuchó Yo quiero que te enteres de que la gente se escuchó Yo quiero que te enteres de que la gente se escuchó Yo quiero que te enteres de que la gente se escuchó Yo quiero que te enteres de que la gente se escuchó Yo quiero que te enteres de que la gente se escuchó Yo quiero que te enteres de que la gente se escuchó ¡Gracias! 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 Nunca me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me falte, porque tú eres todo para mí. Nunca me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me falta el aire, eres la razón de mi existir. Quizás mañana sea tarde, quizás mañana sea tarde. ¿Y cómo es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Amor, por favor, nunca me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me falta el aire, eres la razón de mi existir. Otra vez Eso Otra vez Quiero decirte al oído Tanta cosa preciosa Que estoy sintiendo Que te quiero y que te adoro No eres el hombre soñado Que me haces muy feliz Que cuando aquí estás Me falta el aire Es la razón De mi existir Amor por favor Nunca me falte Porque tú eres todo Para mí Nunca me falte Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me falte Nunca me engañes Que sin tu amor Ya no soy nadie Ya no soy nadie Chiquirina Chiquirina Yo te quería Chiquirina Yo te quería Yo te sigo amar Yo te sigo amar Que sin tu amor No soy nadie No soy nadie No soy nadie Chiquirina me enamoró, después solito me dejó y se marchó. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Falma! ¡Báilalo! Chiqui, niño, yo te quería, chiqui, niño, me vivaste así. Al pasar el tiempo de olvidarte y te fuiste de mi lado, igual yo te sigo amarlo. Fue como una rapa para tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como una rapa para tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como una rapa para tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Chiqui, niño, me dejaste así. Chiqui, niño, yo te quería, chiqui, niño, me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, igual yo te sigo amando. Chiqui, niño, yo te quería, chiqui, niño, yo te quería, chiqui, niño, yo te quería, chiqui. Empieza querido, no tengas miedo Quizás mañana sea tarde Quizás mañana sea tarde ¿Y cómo es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha llevado un trozo de mi vida? ¿Es él mi amor? Él me ha llevado todo ¿Y cómo es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha llegado un trozo de mi vida? Él es mi amor Y me ha llevado un trozo de mi vida? Arreglate, querido Ese traje gris ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? 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 ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Cómo es ella? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? Al pasar el tiempo te olvidaste, y me fuiste de mi lado, pero mal, yo te sigo amando. Fue como un atrapada tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como un atrapada tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como un atrapada tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como un atrapada tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como un atrapada tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como un atrapada tu amor, me enamoró. Fue como un atrapada tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como un atrapada tu amor, me enamoró, después solito me dejó. Fue como un atrapada tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como un atrapada tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Es él mi amor, él me ha llevado todo. ¿Y cómo es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es aquel en el carviento libre? Pregúntale, ¿por qué ha llegado un trozo de mi vida? Él es mi amor y me ha llevado todo. Arréglate, querido, si hace tarde. Y llévate en paraguas por si llueve. Te estaré esperando para amarte. Y yo estaré celosa de perderte. Y abrígate, que viene ese traje gris. Sonríe, que no sos un pecho que has llorado. Y déjame, que vaya preparando mi equipaje. Perdóname, si te adentra tu pregunta. ¿Y cómo es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es aquel dedica el tiempo libre? Pregúntale, 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 ¿por qué ha llevado un trozo de mi vida? Él es mi amor y me ha llevado todo. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es aquel dedica el tiempo libre? Pregúntale, 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 ¿por qué ha llevado un trozo de mi vida? Él es mi amor y me ha llevado todo. El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate, hermana, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar, te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca un compañero que se te pasará De a día que sea gorda, que sea fraco Eso no te va importar Con los brazos como ritmo Padelada y para atrás Y los derramando el suelo van haciendo chiquita Y los derramando el suelo van haciendo chiquita Báilalo, báilalo, alegría, alegría, levanta Chiqui, 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 chiqui Con tu dos, ¿qué tal? Gracias, chiqui, 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 chiqui A pedido, ¿eh? Es un desgrado